Lo que necesitamos es que tengamos la vacuna, es Pfizer la que necesitamos para poder cumplir con esta resolución judicial y pues hay que hacerlo, es un argumento, es una estrategia que tienen los propios ciudadanos, que si la vacuna estuviera fluyendo, aplicándose de manera universal, que es lo que pretendemos que así sea, pues los padres de familia no tendrían la necesidad de ampararse, ¿verdad? Pero nosotros siempre hemos sido muy respetuosos para cumplir la ley y ojalá lleguen las vacunas para estos ocho niños amparados y para todos los demás, que es muy importante. ¿La fecha que pudiera llegar? ¿Las edades de los menores y los municipios? Son menores de edad, menores de dieciocho años, particularmente los están llegando para el coordinador de la brigada Correcamino, que está trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional y él también espera pues que llegue la vacuna para poderla aplicar, es Pfizer y al no tenerla, pues no podemos dar respuesta a los niños. ¿A qué instancias están poniendo estos amparos? Bueno, son instancias federales las instancias que han presentado esa resolución. En este sentido, pues esperamos, independientemente de que sea una instancia estatal o federal, hasta este momento sabemos que son federales y nosotros vamos a atender la resolución como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque es un derecho a la salud que tienen los ciudadanos y bueno, ahora acuden ante estas instancias justamente para hacer valer su derecho a la salud. ¡Gracias!